Salud No olvides Ha pasado ya mucho tiempo Y hoy le he vuelto a recordar Es el amor que nos viva Es la mujer que añora ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Si yo no le he olvidado Es el amor que nos viva Es la mujer que añora Nada puede olvidar Nada puede olvidar Es el amor que no olvido Es la mujer que añora Es la mujer que añora Y cantina y cantina Ahí me encontrarás Ahí me encontrarás La mujer Sígueme ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Si yo voy a olvidar Es el amor que no viva, es la mujer que me dio Con la podre olvidar, con la podre olvidar Es el amor que no viva, es la mujer que me dio ¿Qué me voy a hacer? Nunca me olvidaré Ya no lloro Saludos por ella Bueno, para mí todo